de Puerto Carrero, y para cubrir ese espacio viene un jugador extranjero, Ribeiro, si no me equivoco, que es brasilero. David Ribeiro. David Ribeiro. Él llega por seis meses con opción a renovación y con opción de compra, además. Y en la delantera sí cambiamos a nuestros delanteros, a los dos, tanto a Villagra como a Montaño, y quienes vienen a cubrir ese espacio es el Rivas, el colombiano, que antes jugó en técnico, después en católica, y ahora ya está acá para Orense. Y el otro delantero estamos, si Dios quiere, mañana o antes de este año lo vamos a anunciar. Extranjero. Extranjero, el otro delantero. ¿De qué nacionalidad? Preferiría que no se comente, pero ya en estos días lo vamos a hacer, ya ha actuado en el fútbol. Y bueno, después está contratado Andy Burbano. También está Glendis Mina. Como central también estamos por concretar otras incorporaciones. ¿Nacionales o extranjeras? Nacional, pues nacional sería. Con la salida de Gilmar Napa para Emelec, viene un arquero que fue parte de la negociación, que es un arquero que viene a estar peleando el... ¿Arquero de Emelec? Un arquero de Emelec que viene para cubrir ese espacio de Gilmar Napa. ¿Jóven también? ¿Juvenil? Juvenil, también joven. Es 2003, igual del mismo año de Gilmar Napa. El tercer arquero estaríamos concretándolo todavía. No, no tendríamos y tendríamos que ver si algún arquero canterano puede también ascender. No, no tendríamos que ver si algún arquero canterano puede ser. No, no tendríamos que ver si algún arquero canterano puede ser. No, pero verdad. Gracias.